La novia de Martín Quesada ni se dio cuenta que yo no era Martín Quesada. Muy buen trabajo, Simón. ¿En serio? Pero escuchame una cosa, ¿no te parece que ya te estás arriesgando demasiado? No. Y además a mí me gusta jugar en la cuerda roja. Pero escuchame una cosa, ¿cómo es el tema? Este Martín Quesada no era que estaba casado. Sí, pero parece que se está divorciando y tiene una novia que raja la tierra. No sabe lo que es, Simón. ¿Tan buena está? ¡Uh! ¿Cómo estoy? Es infernal. ¿En serio? Sí. Este tipo sí que lo tiene todo, ¿eh? Guita, Minas, es famoso. No sabés lo que me va a costar dejar de ser Martín Quesada. Pero no te entusiasme demasiado que tenemos un trabajito pendiente, acuérdate de eso. Sí, 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 ya sé. Mañana andá a la joyería y averiguá todos los movimientos. Ok, no hay problema. ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo voy a aprovechar que tengo la cara de Martín Quesada y me voy a divertir como nunca.